Esta mañana con más información, cuéntanos Juan Omar de nuevo, saludos. Carmen, pues la sesión del Pleno del Senado de la República del día de ayer duró apenas treinta y cinco segundos por la crisis legislativa que se desató tras la remoción del pasado viernes del fiscal especializado para la atención de delitos electorales. Treinta y cinco segundos. Treinta y cinco segundos. Los contaste. Treinta y cinco segundos. Los conté y bueno, aparte es lo que dura exactamente este... Este instante. Este instante que el propio canal del Congreso tuvo que subir a su página de Internet como una de sus sesiones más cortas, sino que yo recuerdo que es más corta. Debe ser un récord del Senado de la República, una sesión de treinta y cinco segundos. Y bueno, este récord se estableció por esta crisis legislativa que se desató tras la remoción de Santiago Nieto Castillo como fiscal especializado para la atención de delitos electorales. Acción que ya fue objetada por el propio fiscal en el INBO, como le has llamado, Carmen. Solo cuarenta y cinco de los ciento veintiocho senadores pasaron lista en el salón de plenos, mientras que ochenta y tres más se ausentaron, por lo que el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, el panista Ernesto Cordero tuvo que suspender la sesión y llamar a una nueva sesión para este jueves. Vamos a escuchar a Ernesto Cordero. Señor presidente, conforme al registro de asistencia, le informo que están presentes cuarenta y cinco senadoras y senadores. En virtud de que no se reúne el cuórum legal, se levanta la sesión y se cita la siguiente el día de mañana, jueves veintiséis de octubre a las once horas. Así de rápida estuvo la sesión y concluyendo con estas campanitas. Carmen, la fallida sesión de ayer era para discutir y votar la restitución o destitución definitiva de Santiago Nieto como titular de la FEPADE, decisión legislativa que el PRI y el Partido Verde intentan aprobar en una votación por cédula, es decir, a través de voto secreto y sin que cada senador exponga los motivos y fundamentos de su voto. Por el contrario, la oposición busca el voto público mediante tablero electrónico y la defensa en tribuna, aunque ya existe un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, aprobado por el PRI y el Partido Verde, para que dicha votación sea secreta. Sobre la falta de cuórum, Ernesto Cordero culpó a los correligionarios de su propio partido e incluso los acusó de irresponsables por poner en riesgo, según su óptica, la discusión de la ley de ingresos, la cual servirá para calcular el gasto público en 2018 con base al cobro de impuestos, derechos y otros ingresos del gobierno federal. Escuchemos de nuevo a Ernesto Cordero. ¿Por qué? Porque estoy criticando que no aprobar o condicionar o chantaje a través de la ley de ingresos pone al borde del precipicio al país. Yo creo que eso cualquiera que entienda de finanzas públicas, cualquiera que haya trabajado en la Secretaría de Hacienda entiende perfectamente. Yo soy exsecretario de Hacienda y no puedo permitir que México no tenga ley de ingresos. Es inadmisible y peor permitir que la utilicen como chantaje en otro tema que no tiene nada que ver con eso. De hecho, Carmen, en la sesión de ayer estuvieron presentes los petistas Ana Gabriela Guevara y David Monreal Ávila, los independientes Alejandro Encinas, Manuel Cárdenas, así como los panistas Ernesto Cordero y Javier Lozano de los autodenominados senadores rebeldes del PAN. En total estaban presentes 39 senadores del PRI y el Verde cuando ambos partidos suman 62 legisladores, por lo que la ausencia de pristas y verdeecologistas también fue determinante para la falta de quórum. Señalar, Carmen, también que en este marco, pues Ernesto Cordero dijo que su voto para la restitución o destitución definitiva de Santiago Nieto Castillo como titular de la FEPADE todavía no está definido, al igual que lo hizo Javier Lozano, el exsecretario del Trabajo y también perteneciente a este grupo de los rebeldes del PAN. En este marco, el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, advirtió que su partido no dará marcha atrás ni cederá a lo que él denomina chantajes de la oposición. Pero si ellos quieren seguir chantajeando y mentir de que el PRI quiere que pasen los 10 días, falso. Aquí delante de mis compañeras y mis compañeros, que son quienes me han dado el apoyo y me han generado algo que es fundamental, que lleve la palabra a los coordinadores diciéndoles mañana daremos derecho de audiencia al Nieto, al que fue, al fiscal, no, al fiscal, removido por el encargado de la Procuraduría, que es el señor subprocurador. Yo les quiero decir a los medios de comunicación que estamos en la mejor disposición de buscar acuerdos. Aquí las minorías no mandan, aquí ganan las mayorías. Y ellos saben que el PRI y el Verde no tienen la mayoría. El bloque opositor conformado por PRD, PT Morena y Acción Nacional respondió que la responsabilidad fue del PRI y del Partido Verde justamente por la ausencia de al menos 23 legisladores de ese bloque, pero además advirtieron que no habrá acuerdo mientras no se cambie el acuerdo justamente de la Junta de Coordinación Política del Senado para que la votación sea abierta. Y aunque la oposición dijo que no iba a ceder, ayer en la noche, senadores ya de oposición se reunieron con funcionarios de Hacienda en las comisiones justamente para analizar la ley de ingresos. Es decir, que todavía no sabemos qué va a pasar este día, pero también en las cuentas que se hacían el día de ayer, Carmen, sobre quién podría ganar, tendríamos que ver que el voto de estos cinco senadores que se autodenominan rebeldes del PAN todavía no está definido y podría ser a favor o en contra de la restitución de Santiago Nieto Castillo. Se estaban haciendo cuentas, me acuerdo muy bien de la nota de mi compañero Sebastián, de que estos senadores votarían en bloque con el Partido Acción Nacional, pero en el momento no lo sabemos y está todavía en duda cuál sería el sentido del voto de estos senadores que se autodenominan los rebeldes del PAN, que en este momento tienen una posición muy cercana al coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa. Carmen. Pues ahí está. Hola, gracias por el reporte del registro, gracias de las cosas, Juan Omar Fierro, estamos en contacto, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues debo decir que está en la línea telefónica el coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, a quien le hemos llamado pues para platicar con él precisamente lo que está pasando, lo que ha pasado en las últimas horas y de qué es lo que puede venir, de cuáles son los escenarios precisamente en un contexto como el que has expuesto, Juan Omar, esta mañana. Bueno,